El IBEX se anotó un 0,65% hasta los 11.398 puntos después de remontar una apertura a la baja provocada por la caída telefónica. La acción fue la peor del selectivo al dejarse un 1,02% después de presentar resultados. El índice español ha quedado rezagado frente a las bolsas europeas que se anotaron en media un 1,5% espoleadas por la apertura con fuertes subidas en Wall Street. El dato de peticiones de desempleo en Estados Unidos semanales se situó en 264.000 demandas, muy por debajo de lo esperado. Además, tanto en Europa como en Estados Unidos ha habido un alivio entre los inversores por el freno a la escalada de la rentabilidad de la deuda a 10 años en el secundario que venía produciéndose en las últimas semanas. ArcelorMittal fue el mejor valor del IBEX con un alza del 5,24%. Bloomberg ha publicado que la Unión Europea estudia imponer aranceles a fabricantes de China y de Rusia, lo que ha favorecido la cotización de los productores de acero europeos. Desde el punto de vista técnico, la clave está en los mínimos de la semana pasada. Por el momento, el IBEX ha conseguido desmarcarse y cotiza fuera de peligro, asegura José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com. Gracias por ver el video.